¿Qué cosa, bueno, esto ya no va a salir, ¿no? ¿Qué es lo que no te gustaría que te pregunte, no, para saber? ¿Qué cosa no me gustaría? No, no, no. ¿Por qué pregunta no te incomoda nada? No. ¿Cuál fue la última pelea que tuviste con tu enamorado? Uy, el año pasado, una pelea fuerte, el año pasado. ¿Qué sucedió? 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Y hoy nos encontramos con Suemi. Yo quería preguntarte, ¿cuál es tu rutina diaria en general? Depende, pues que depende mucho porque yo no sigo un hábito. Lo que pasa es que mis días no son los mismos casi siempre porque mi trabajo es muy regular. O sea, yo soy freelance, entonces mientras se me aparezca un trabajo, mis días cambian. A veces mi trabajo puede empezar a las 7, a veces a las 10, a veces a las 12 de la tarde, a veces en la noche. Entonces mucho depende del horario que me toque. Entonces, mis días no son iguales. Yo soy en Filtro en la BTL, o sea, significa Below the Line, que es un marketing no masivo. Ah, ok. Claro. O sea, hay Below the Line, que es debajo de la línea, y hay ATL, que es encima de la línea. ATL es lo que, no sé, publicidad en televisión, en radio, de manera más masiva. Y el BTL es publicidad punto a punto. O sea, es como que si yo estuviera con la marca, con la ropa de la marca y te hablo a ti, entonces te estoy haciendo una publicidad, pero solamente a ti. Ah. Ese es el BTL. Entonces,